1, 2, 3 ¡Suscríbete! Buenas Ades ¿Vean? ¡Suscríbete! El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Levantate de mañana ¡Vamos! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Es por eso! Esto es mi 10 de gringo, creo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!